Ella cuando veía noticias donde hacían atentados, morían niños, personas inocentes, con tantas guerras, ella lloraba, ella me decía, mami, ¿por qué puede haber tanta maldad? ¿Por qué no puede haber más amor? Expresaba muchísima bondad, todo el mundo quería estar a su lado. En todas las circunstancias, en el colegio, en el estudio, en clase con los compañeros, siempre quería dar más, siempre lo quería dar todo, todo. Y yo la veía con esa vocación de ser religiosa, de no quedarse en este mundo sin hacer nada, sino ayudar a los demás, para que este mundo sea diferente. Ella sabía en su corazón que no viviría mucho, por eso tengo prisa por ser santa, porque no sé si tendré tiempo para hacerlo. Siempre con una pregunta constante en su corazón, y la pregunta era, ¿qué más puedo hacer yo por Dios? Valeria nació en una familia muy pobre, en Porto Viejo, Ecuador. Sus padres eran muy jóvenes cuando ella nació, y desgraciadamente su padre tenía un problema de adicción a las drogas, lo cual no hacía muy fácil la situación en casa. Su madre, no pudiendo resistir más esta situación de tensión y sufrimiento, aceptó firmar el ingreso en una clínica de rehabilitación, donde pudiesen ayudarle a superar el problema. Su padre, durante el tiempo que permaneció en la clínica, fue alimentando un deseo de venganza que materializó en el asesinato de su esposa. Con poco más de un año y medio de edad, Valeria fue testigo del asesinato de su madre. Su padre la mató delante de ella, de un disparo. A Valeria la encontraron llorando, abrazada a su madre. Llegamos al hospital y nos dijeron que ella ya había fallecido. La trajeron acá a la casa, ahí trajeron también las niñas. Y en el mismo carro que trajeron al cuerpo de mi hija, vinieron las niñas. Yo decía, Dios mío, ¿por qué me pasa bien? No podía dormir de noche. Ella se despertaba, lloraba. Cuando veía sangre, gritaba. Porque ella vio cuando el papá mató a la mamá. Pero ya a pasar de los meses, poco a poco fue cambiando. Gracias a Dios tuvimos la fuerza para darles todo lo que ellas necesitaban. Mis padres, mis hermanos, nos unimos y las sacamos adelante siempre. Cuando tenía seis años, una alumna bastante mayor que ella, le contó que su padre había matado a su madre. Nadie sabe por qué nunca lo expresó, cuánto le hizo sufrir aquella confidencia, soltada así, a bocajarro. Yo no estaba preparada para decirle lo que había pasado. Llegó a la casa y ella la veíamos diferente, como triste, como retirada. Con mi papi tan cariñosa que era, no quería acercarse a mi papi. A los doce días más o menos, yo estaba barriendo. Cuando me dijo, mamá, te voy a decir una cosa. ¿Qué cosa, mija? Le dije yo. Dice, ¿por qué mi papá mató a mi mamá? Yo la cogí y la abracé. Me dijo, mamita, no llores. Entonces yo le dije, no, mija. Eso sí, yo le alcancé a decir, no, mija, él no fue. Yo vine a la casa, encontré a mi mami llorando. Y yo le digo, mami, ¿qué pasa? Y ahí me contó. Ella se llevó a la niña al cuarto. Y ella me dijo, dice, ¿por qué mi papi negro mató a mi mamá? Y dice, papi negro, como usted le dice, le digo, no es su papá, le es su abuelito. Su papá verdadero le mató a su mamá. Mi mamá vivía en Pueblo Nuevo, ya, con ellas. Entonces, como yo vivía aquí en Playa Prieta, y mis hijos estudiaban en la escuela de las hermanas, la Sagrada Familia, entonces yo le dije, mami, le digo, ¿por qué no se vienen a vivir a Playa Prieta? Le digo, para que a las niñas las pongan escuela. Ya había empezado el curso, los cupos estaban a rebosar, pero nos cuenta la historia de por qué nos pide ese favor. Entonces, la admitimos en la escuela y gracias a grupos misioneros del Hogar de la Madre, hacemos que Valeria sea becada para que pueda costearse la pensión, que era mínima, pero una pensión que tenían que pagar los niños por estar en nuestro colegio, y les apadrinamos. Y las matricularon en la escuela y siempre Valera bien entusiasmada. A Valeria le costaban mucho los estudios, mucho. Le costaba memorizar, le costaba retener los conceptos y luego redactarlos. Yo venía con un nivel un poco bajo, no era una alumbreras, no tenía una inteligencia muy fina, sin embargo, lo que sí tenía era una gran capacidad de esfuerzo. Pero un día tenía un examen de recuperación, creo que era de historia o filosofía, una de las dos, pero era una materia pesada. Entonces estaba un poco así, me dice, es que no voy a probar, no sé, ¿me puedes ayudar a estudiar? Le dije, sí, claro. Nos fuimos a la habitación a estudiar y estaba así como súper dedicada y me decía, por favor, Erika, enséñame, enséñame, que yo quiero aprender porque yo quiero ser cierva y las ciervas saben mucho, entonces yo también quiero saber mucho. Y recuerdo mucho esa noche, yo ya estaba muerta de sueño como a la una y media de la mañana y ella seguía estudiando, seguía estudiando. Luego al día siguiente, a las cuatro de la mañana también, hoy que se levantó, a seguir estudiando. Y recuerdo en una ocasión que estaba en un examen y como siempre se quedó en la última, siempre se quedaba en la última en todos los exámenes. Entonces, bueno, en esta ocasión yo me quedé al final con ella para recoger su examen y ya estaba respondiendo a la última pregunta y me miró y me dice, hermana, es que yo creo que las hermanas sois muy inteligentes porque habéis estudiado mucho. Dice, y yo ni soy inteligente y me cuestan muchísimo los estudios, pero no importa porque el Señor me ha llamado a ser hermana, entonces pues yo voy a hacer todo mi esfuerzo para estudiar más y para ser todo lo inteligente que pueda. Y pese a su esfuerzo era como si el Señor la quería purificar en eso, porque pese a que estudiaba y se quedaba a veces sin dormir en toda la noche, no sacaba buenas notas, entonces era como si el Señor de verdad la purificara en eso. Y claro, y siempre con su rosario en la mano, rezando y como también, porque claro, eran cosas que le costaban mucho y que todas esas cosas yo notaba que las ofreció el Señor. Y siempre con una sonrisa, sin quejarse. Viendo ese esfuerzo para todos los profesores, Valeria era un encanto. Decíamos, estábamos orgullosas, no de ella, de su constancia, de su tenacidad. De manera que fue pasando curso tras curso, no tuvo que repetir nunca. Ella en julio hace sus primeras convivencias con el hogar y se lo pasó genial. Y en esas convivencias ella participa en una conversación, en una cena, están hablando y una hermana les dice, vosotras ya sabéis, le habéis preguntado a Jesús lo que quiere de vosotros. Y cada una de las chicas iba diciendo, yo hermana no. Y la otra decía, bueno yo sí, pero es que tengo a veces miedo. Después se dirige directamente a esta chica, a Valeria, le dice, Valeria, tú ya le has preguntado a Jesús lo que quiere de ti. Y entonces Valeria empezó a preguntar, ¿y cómo se lo pregunto yo? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se sabe lo que Dios quiere de ti? Empezó con muchísimas preguntas, era bombardeo de preguntas ahí. Entonces yo le dije, bueno ya sabes, ya tienes tarea después de las convivencias, ya sabes que tienes que tú seguir preguntándole al Señor. Pero a raíz de esas convivencias empieza a ir todos los días en el recreo a tener su momento de intimidad con Jesús. Hermana, ya he regresado de la capilla. Jesús todavía no me habla, Jesús todavía no me ha dicho esto, Jesús no me ha dicho. ¿Por qué? Porque pensaba Valeria que Dios hablaba como habla cualquier persona y que entonces ella tenía que escucharle con los oídos. Hasta que la hermana le explica que no, que al Señor se le escucha en el corazón. Y entonces, claro, ahí Valeria entiende que entonces sí, que Dios entonces le hablaba muchísimo. Que si era esa la forma de hablar de Dios, que sí, que el Señor le hablaba muchísimo. Y vino un día corriendo y dice, hermana, que ya sé, hoy día sí Jesús me ha hablado, sí Jesús me ha hablado. ¿Qué te ha dicho Jesús? Y me dice, mira hermana, me ha dicho que tengo que ser santa. Y yo digo, ala, muy bien, qué bien. Y dice, sí hermana, pero es que no es eso solo, es que tengo que ser santa. Y tengo que correr para ser santa, hermana, tengo que correr, correr, correr. En agosto del 2013, ella ya vio que la Virgen le pedía entrar al hogar. Al principio era como una esponja, ¿verdad? Entonces todo lo que las hermanas nos decían, ella lo cogía súper rápido. Ella siempre como que iba por delante, ¿no? Y si la oración era cinco minutos, pues ella hacía quince. Y cuando le tocaba hacer quince, ella hacía treinta o una hora. Y así, ¿no? Ella era siempre, daba un paso más. Era como un proceso de enamorarse del Señor cada día más. Y como también eso, entrarle con los dos pies. Una vez que entró al hogar, fue como, digamos, de bien y mayor creciendo. Fue siempre para arriba, nunca iba para atrás, sino siempre al frente. Tenía un trato con la Eucaristía muy bonito, con Jesús en la Eucaristía, muy profundo. Muy de enamorada, muy de enamorada. Siempre estaba como constantemente haciendo detalles al Señor. Cuando tenía tiempo libre, pues iba, en vez de quedarse por ahí, pues iba a hacerle una visita al Señor. Y solamente ella decía, solo quiero que me vea. Llegaba a la capilla, se quedaba ahí sentada y decía, solo quiero que me vea, soy yo. Y ya se retiraba otra vez. Para ella la misa era el tesoro de su vida. Su abuelita, su abuelita, no recuerdo quién era, le había dicho. Dije, mira tantos peligros que hay, yo ya no quiero que vayas a misa, ya no vas a ir por las tardes. Dice, y yo solamente experimenté que el Señor me decía, tienes que decir esto, quítame todo, 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 abuelita. Pero una cosa, si no me quites, el ir a misa. El ir a misa, no me lo quites. Porque si tú me quitas eso, me muero. Le dijo, entonces su abuelita se quedó como, ¿cómo yo le voy a decir que no vaya a misa? Dice, pero cuídela, cuídela. Siempre decía eso, Teresita. Ella una vez me dijo que cuando ella recibía a Jesús en la Eucaristía, era un anhelo muy grande por ir al cielo, para estar con él. La relación de Valeria con la Virgen cambió mucho después del 2014, cuando ella experimentó que la Virgen en ese momento la acogía como una hija y ella la experimentaba como una madre. Que todos los jóvenes conocieran a Dios. Ese era su mayor deseo. Yo sé que nuestra tercera misión es la conquista de los jóvenes para Jesucristo, pero una de las cosas que siempre nos cuesta es abrirnos a las demás y acogerlas. Pero una de las cosas que también se destacaba en Valeria era eso. Cuando llegaba una chica nueva, siempre estaba pendiente de ella. Las cosas que destacan sus compañeros y la gente que iba al grupo, decía a mí la persona que más me acogió era Valeria. Y la que me preguntaba, ¿y tú quién eres? ¿Cómo estás? Y se preocupaba continuamente por mí, era Valeria. Y eso resulta muy curioso porque Valeria era tremendamente tímida. Era muy, muy tímida. Y sin embargo estaba continuamente saliendo de ella para comunicarse con los demás, para hacerles estar integrados, continuamente preocupada por su vida espiritual. A ella le costaba mucho relacionarse con las personas, o sea, conversar. Pero a pesar de eso, tenía muchísimo, conversaba muchísimo. Siempre su misión era como ayudar a sus compañeras. Sobre todo les enseñaba con su vida. Valeria era una persona muy coherente. Lo que ella decía lo podía decir porque primero lo vivía ella y con muchísima más exigencia. Y eso era algo que sus compañeros notaban. Era muy alegre y todos la querían en el curso. Podía haber sido una chica popular, así. Pero no, ella siempre trataba la humildad. Hay personas que les cuesta mucho reconocer que se equivocan. Pero ella no, ella lo reconocía humildemente y trataba siempre de mejorarlo, siempre. Siempre nos hacíamos bromas. Yo le hacía bromas y nos reíamos juntos. Siempre estaba ahí diciéndome, confiésate, anda a misa. Ella siempre me decía que uno tenía que hacer caso a Dios a pesar de que lo que Dios diga no nos guste a nosotros. Yo me acercaba distante de ellas en clase. Y cuando yo me acercaba detrás de ellas, a veces para preguntarle algo, simplemente para molestarla, porque siempre nos molestábamos en clase. Siempre, siempre me gustaba hacerle reír. Porque ella se reía tanto hasta llorar, ya me explico. Siempre no decía que cambiara, que convierta, que te guayas en la universidad. Valeria era una niña muy especial. Siempre era muy amable, pero cuando tenía que corregir, lo hacía con firmeza y con dulzura a la vez. Valeria era muy alegre y era muy brava también. Cuando uno hacía algo mal, ella siempre como que, no, esto está mal. Y se ponía brava con nosotros, o sea, cuando hacíamos algo mal. Porque ella no se tomaba las cosas en bromas, ella le decía las cosas en serio. Yo siempre tenía así como cierto respeto, porque chuta, era como que Valeria me estaba retando y ya. Pues yo tenía como que agachar la cabeza, porque sí, pues, porque era como alguien que estaba más cerca de lo que yo quería llegar. Siempre hay como ese rechazo a la persona de que te remueve la conciencia de alguna manera. Obviamente, también habían como rencores hacia ella de algunos compañeros. Yo pienso que eso era como que un poco normal. A pesar de eso, ella siempre quería el bien de sus compañeros. Yo sentía que lo que ella me decía era verdad y por eso, en realidad, nunca me molestó. Para mí, era una gran amiga. Era muy alegre, tenía una sonrisa preciosa, pero no era una persona como con mucha chispa y despampanante, así como uno... No, 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 que iba como arrasando. Todo lo contrario y, sin embargo, sus compañeros y la gente tendía como a acercarse a ella, ¿no? Por esta bondad natural que ella tenía. Hicimos después una peregrinación a Alcajas, que es un paraje natural, ¿no? Donde hay un santuario dedicado a una advocación que es la Guardiana de la Fe. Entonces, para todas, era la primera vez que íbamos y también para Valeria, que tenía poco tiempo en el hogar. Y en esa peregrinación, a ese santuario, experimentó muy fuerte que la Virgen le decía que su vocación era con las siervas. Y le pedía más cosas y, entre ellas, ir a misa todos los días, hacer el rosario completo todos los días, hacer oración, pero oración más viva, decía ella. Que vista con más modestia, aunque ella vestía bastante decente siempre, pero todavía con más modestia, que crezcan algunas de las virtudes. Ella empieza a entender que la Virgen le pide cambiar una serie de cosas, ¿no?, en su comportamiento. De manera que, a raíz de esa peregrinación, Valeria da un cambio, diríamos que radical. Y a partir de allí, fue, de verdad, como un cohete. Después de lo del Cajas, tienen unos ejercicios espirituales en el colegio, pero decidimos que ya no participe de esos ejercicios porque tenía 13 años y considerábamos que era pequeña. Yo creo que nos equivocamos, porque tenía la madurez espiritual suficiente como para haber hecho muy bien los ejercicios, pero en aquel momento no lo veíamos. Y en esos ejercicios, un grupo de jóvenes experimenta que Dios les pide llevar una vida espiritual mucho más profunda, mucho más seria. Pues bueno, forman un grupo dentro del hogar que ellas llaman después las HM-Y-PEP. Y es Y, pero como en Ecuador se dice Y, ¿y qué significaba Y-P-E-P? Significaba HM, yo prefiero el paraíso. Casi todas teníamos 16 años, pero Valeria era la más pequeña, tenía 13. Entonces, cuando nos veía un poco mal o nos veía con poca entrega, ella siempre estaba allí para jalarnos las orejas. Realmente era la más pequeña, pero era la más entregada. Ella nos mantenía. Decía, pero no importa, podemos seguir como intentándolo. Y ustedes no saben lo mucho que yo las quiero. Y ustedes piensan que yo no tengo caídas, pero también las tengo. Y no pasa nada, tenemos que levantarnos. Y seguir, y seguir como lo hemos hecho hasta ahora, como prefiriendo el paraíso siempre. Antes del corazón de Jesús fue el corpus. Iban a quedarse en adoración. Y para Valeria fue muy importante porque ella dijo que en esa noche ella había visto cuánto Jesús había sufrido por ella, que la había amado tanto, que no había dejado que se perdiera y que había movido como todo para que ella pudiera conocernos, pudiera llegar ahí al colegio, conocer más la fe. Y ella decía, pues, todo esto que el Señor ha hecho por mí es porque me ha amado tanto. Entonces ella daba gracias a Dios por eso. Quiero que los mejores años de mi vida sean para ti. ¿Para qué hacer esperar a un Dios tan bueno que me ama tanto? ¿Para qué hacer esperar a un Dios tan bueno que me ama tanto? Estábamos en la preliminación de Quito y uno de esos días fuimos de nuevo a la basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Y estábamos rezando allí y en un momento dado una hermana dice, bueno, ahora tienen que escribir una carta a Jesús. Era algo muy íntimo como entre el Señor y tú, como si no hubiese nadie más, como todo lo que tú querías decirle al Señor tenías que escribirlo en esa carta. Ahora mismo vamos a escribir una carta como si tú ya no regresaras a casa. Y después la vamos a meter como ofrenda para el Señor. Entonces dice Valeria que a ella esa carta le costó muchísimo. Decía, es que no puedo, no puedo. Y ahí ella se volvía a acordar como de lo que siempre le decía al Señor. Yo sé que yo no puedo, pero tú ayúdame, ayúdame, porque yo no puedo. Y entonces en ese momento que ella estaba diciendo eso, pues empezó ella a escribir la carta, como decían a sus abuelitos. Pues mira abuelos, yo tengo vocación y son con las hermanas y quizás me tengo que ir a España. Pero al final decía, pero seguro que nos veremos en el cielo. Siempre ella decía, terminé con esa carta porque yo sé que ellos van a estar conmigo en el cielo. Con lo que más resaltaba en ella era la sencillez. Ella se contentaba con lo que hubiera. Ella quiso su cuartito humilde y sencillo que le hiciera un cuartito de calle. Le hicimos un ropero de maderita y ella era feliz en su cuarto, en su habitación. Que nadie tenía un ropero como el de ella, que el de ella era muy hermoso. Un año que nos trajeron unas mochilas muy bonitas. Entonces empezamos a repartirlas y fui a dársela a Valeria. Y su primera reacción fue poner una cara de sorpresa y decirme que no quería la mochila. Y yo, Valeria, ¿por qué no quieres la mochila? Entonces fue un intento, un forcejeo entre las dos de convencerla. Porque ella decía, no hermana, si la que ya tengo me sirve, ¿para qué quiero otra nueva? Dásela a otros niños, que la necesiten más. Le decía, Valeria, es que hay para todos. O sea, nos han traído tan abundante que hay para todos. Y solo cuando entendió que no se la iba a quitar a nadie, entonces aceptó que le diéramos la mochila. Si a un niño le faltaba en la escuela un lápiz, ella sus lápiz eran chiquitos que los iba guardando. Y ella le daba su lápiz y se quedaba con su lápiz chiquito para que los otros niños hicieran deber. Un día Valeria vino hacia mí, porque en ese tiempo estábamos como ofreciendo a la gente del hogar camisetas con el logotipo del hogar. Entonces vino y me dijo, Erika, yo tengo una duda. Quiero una camiseta, pero bueno, a lo mejor dos. Pero no sé si dos es como avaricia o como si no está bien. Entonces yo le animaba a decir, pero mira, son camisetas buenas, son camisetas del hogar. Si un par de zapatillas, buscaba la más económica. Porque mami, después mi papito negro no tiene trabajo. Y después no tenemos para la comidita. Siempre fue así. No sé lo que me pasa. Me cuesta mucho sonreír. Tengo que hacer un esfuerzo muy, muy grande. Este sentimiento es horrible. Una de sus mayores tentaciones era la tristeza. Siempre me decía, hermana, mi mayor tentación es la tristeza. A estar, pues, cabido baja, triste. Tenía la tristeza en el sentido que algo le pasaba y ella siempre como que se bajaba. Había un bajón. Como que el demonio siempre estaba tentándola como para llevarla a la tristeza. Y se la veía siempre, pues, haciendo un esfuerzo especial por mantener esa alegría en todo. En todas las circunstancias, con sus compañeros de clase, con las chicas. Entonces ella, una de las cosas que me dijo fue, hermana, vamos a hacer un trato. Dice, cuando usted me vea así, usted siempre míreme. Y entonces yo ya sé que la Virgen me está mirando y me dice, venga, Valeria, otra vez. Sonríe. Entonces ya tengo que sonreír. Nunca la vimos triste. Había un chiste en la clase. Por muy malo que sea, ella le daba la mayor risa de todos. Entonces su risa destacaba y se escuchaba entre dos o tres aulas vecinas. En esto le ayudó mucho, por ejemplo, la figura de Chiara Luce. Dice que ella entendió que el Señor le pedía sufrir como ella, sonriendo. Y logró, lograba ir conquistando esa alegría, pero por amor a Jesús. Entonces la tristeza era como su campo de batalla. Su campo de batalla. Ella nos tocó ir a sacar la cédula. Y cuando vio el nombre del papá, lo primerito que me dijo, yo no quiero tener el nombre ni el apellido de mi papá. Se esforzaba en no recordar todo eso. Es cierto que no tenía ningún recuerdo porque era muy pequeñita, pero sus abuelitos, sus tíos, constantemente lo contaban. Entonces ella sí que podría tener una imagen de todo eso y traerla a la memoria constantemente. Sin embargo, ella decía que hacía el esfuerzo de no recordar nada, de no hacerse ninguna película. Y yo creo que eso le dio mucha estabilidad. Y pues era una niña perfectamente normal. Después de una eucaristía, ella experimentó que el Señor le pedía amar como él amaba. Y ella dijo, pues, ¿cómo es eso de amar como él ama? Y recibiéndolo al Señor, ella vio claramente que una cosa le hacía falta. Y era perdonar a su papá. Ella decía, yo no le guardaba rencor. Pero sentía que había algo que todavía no había perdonado. Pero de ahí ya ella fue como viendo la realidad, lo que había pasado. Y ya Dios fue, me decía que perdonáramos al papá. Que ella ya lo había perdonado. Dios es que a nosotros nos perdona, mamita. Ella le perdonó. Sí, he perdonado a la persona que más daño me ha hecho, a mi papá. Que me hizo algo terrible que no se le hace a ningún hijo. Dejarle sin madre y salir huyendo. Veo que lo que hizo fue por debilidad humana. Sí, con sinceridad y desde lo más profundo de mi ser, lo perdono. Porque lo quiero y quiero que se salve. ¿Quién soy yo para no perdonar a los que me hacen daño, si Jesús, que es Dios, perdonó a los que le hicieron daño y causaron su muerte? Y me decía ella, mamita, yo quiero conocer a mi papi y quiero hablar mucho con él. Yo estoy segura, dice, del momento que mi papi hizo eso con mi mami. Mi papi se arrepintió, dice. Que ella desea abrazar a su padre y decirle, papá, no te preocupes, porque a través de lo que tú hiciste, Dios me ha permitido encontrarme con lo más grande de mi vida, que ha sido encontrar a Dios. Y nunca pudo conocer a su papá, nunca pudo tener una relación con su papá. O sea, el Señor quiso que solamente lo perdonara en su corazón y ya está. Ella decía que en su corazón no tenía odio ni venganza. Que ella no podía sentir eso en su corazón. Es una actitud heroica en el amor, en la caridad. Este tipo de perdón no es un perdón así, bueno, ya te perdono. Sino que es radicalmente una curación completa del alma y un paso a un nivel superior de amor y de caridad. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros, en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Ella leyó la vida de los pastorcitos de Fátima y le impresionaba mucho el valor del sacrificio. De manera que ella empezó a buscar maneras sencillas de poder hacer sacrificios, para podérselos ofrecer a Jesús por amor y por la conversión de los pecadores, en reparación de sus pecados. Para ir a misa teníamos aquí en la camioneta con las hermanas. Entonces recuerdo que aquí en época de invierno hace mucho, mucho calor. Y claro, íbamos como 12 en la camioneta de las hermanas, en el balde. Pero siempre recuerdo que Valeria dejaba que todas se sentaran y a ella no le importaba como ir en la esquina. Yo voy a hacer ese sacrificio para convertir a mi familia. Y yo dije, pues ¿qué va a hacer? Y ella me dijo, hermana, voy a llevar siempre la chaqueta. Aunque haga calor, la voy a llevar siempre. Que yo la veía muchas veces aquí en el colegio, en los recreos o cuando se iba a su casa, pleno mediodía, con un sol terrible, con el abrigo. Solo la veía y me daba calor. Digo, Valeria, cuando se subía para ir a misa, digo, Valeria, ¿qué haces con eso? Valeria, me muero del calor solo de verte. Dice, estoy bien, no te preocupes, estoy bien. Y su compañera me decía, anda Valeria, quítate eso, que hace un calor aquí. Y Valeria, pues, ni caso la decía. Y recuerdo en una ocasión que tenía los ojos rojos y decíamos, pero ¿qué le pasa? Y me acuerdo que una hermana le puso la mano en la frente y, esta tiene fiebre. Le pusimos el termómetro y tenía 39 de fiebre. Y con la misma sonrisa y siempre dando todo. Dicíamos, pero Valeria, que estás malita. Y dice, no, 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 estoy bien, estoy bien. Y cada vez que nos encontrábamos con ella en el recreo, en clase, cuando yo me acercaba a decirle, ¿qué tal estar? Decía, bien, bien, hermana, estoy sonriendo, lo estoy dando todo. Ella siempre decía, hermana, tal compañero está sufriendo mucho, yo voy a ofrecer esto. Era una alma muy, como muy sacrificada por los demás. Ocultamente siempre lo hacía. Y era para ofrecerle a Jesús estos pequeños sacrificios, pero que eran muy grandes. Y que cuando es un día tras otro y un día tras otro y hay que perseverar en ese esfuerzo, uno entiende lo costoso que es eso. Valeria me escribía frecuentemente al correo. Pero yo no le respondía porque se me había olvidado la contraseña. Entonces, un día me marcó al celular y, tocando el tema, me dijo, ¿por qué no me respondes los correos? Y yo le decía, ay, Valeria, es que se me olvidó la contraseña de mi correo. Y ella me decía como, yo también antes me olvidaba de la contraseña. Pero para no olvidarme nunca más, puse sierva por siempre y todo con mayúsculas. Y así no me olvido nunca. Y le decía, ay, Valeria, se nota que de verdad estás enamorada como del Señor, de tu vocación. Y ella solo me decía, sí, como estoy muy enamorada del Señor. Mami me decía, de entrando a la puerta, mamita, mamita, tengo un novio, tengo un novio, me voy a casar. Y cuando yo me sorprendí porque yo dije, Diosito, ¿qué es que está pasando? Mamita, mi novio es Dios, que yo me voy a casar con él. Incluso tenía la foto de Jesús y le enseñó a mi papi. Y le dijo, mire, papi, le presento a mi novio. Le voy a presentar a mi novio. Y yo, ya, pues, mi hijita, le digo, quiero conocerlo. Y mi papá me sacó la imagen de Sagrado Corazón de Jesús. Papito, este es mi novio. Y yo estoy, como soy chistoso, le digo, mira a Zambua, le digo, cuídate a esa negra porque es muy guapo. Y vas a tener problemas conmigo si no las cuidas, le dije yo. Y mi papi era feliz porque sabía que ella había cogido el camino del bien. Entonces, hablando con ella, ella decía, hermana, para mí la vocación religiosa no es ninguna carga. Dice, para mí es el regalo más hermoso que me ha hecho el Señor, decía. Es que me ha llamado para una vida religiosa, para ser toda de él, para solamente estar con él. Hermana, es que soy feliz, decías. Siempre estaba observando a las hermanas, siempre nos estaba mirando a todas horas porque quería imitarnos en todo. Y recuerdo que cuando le daba clase, pues, estaba con los ojos abiertos y es que ni parpadeaba, ¿no? Mirándome y a veces le decía, a ver, Valeria, ¿cuántas pestañas tengo? Entonces, ya, bueno, quitaba la mirada y se partía de risa, ¿no? Y caía en la cuenta, pues, que se había quedado embobada, pues, mirando a las hermanas para ver lo que hacían y poderlo hacer ella también. Valeria era muy guapa y muy buena. Y, claro, pues, tenía muchos pretendientes. Siempre intentaba pasar desapercibida de todo el mundo, no se daba a notar mucho. Aunque en el fondo se daba a notar por su manera de ser, por su belleza, por la, no sé, por la pureza de sus ojos. Con lo cual hacía que su belleza fuese aún más luminosa, ¿no? Pero ella sabía siempre poner un muro a todo esto. Eso es lo que yo tengo que hacer. Un corazón de sierva solo para el Señor y tener un voto de castidad. Entonces, su primer voto de castidad lo hizo un primer sábado de mes, porque ella decía que la Virgen iba a ayudar a vivir eso. Pues, el demonio se puso muy enfadado y llegaron muchísimas tentaciones. Valeria era muy guapa, pues, salieron chicos por allí que decía ella, yo nunca los había visto, pero ahora han salido. Me contaba que todos los chicos, pues, le pedían su teléfono para estar en contacto con ella. Entonces tenía esa lucha, pero ella decía, ahora entiendo por qué tenía que hacer ese voto. Y decía, hermana, es que no puede ser, yo no se lo puedo dar, porque mi corazón tiene que ser totalmente de Dios, solo de Dios. Que ella sabía que con ese voto ya no podía decirle al Señor que no. Y ya no podía mirar a nadie más. Había ahí en el sector, había como un puesto de vender comida por la noche, y había refresco y todo, pero era como el único sitio donde había muchos chicos de la zona, gente de otro lado que venían, y ahí se reunían. Entonces, dice, hermana, es que hay chicos que me miran, y yo veo que me miran, pero no con una manera buena, sino que de una manera mala. Entonces, yo creo que ya no tengo que acompañar a mi hermana. Decía ella, no porque yo sé que voy a caer, pero ellos están pecando, entonces yo no quiero que pequen más. Y también, por ejemplo, en el trato con los chicos de su clase, siempre era muy austera. Mantenía muy bien su puesto, no estaba por allí con tonterías. A las chicas les decía mucho que no estuviera mal vestida, porque eso provoca mucho a los hombres y está mal. Y ella siempre andaba bien vestida, y se notaba también en ella, en su mirada, que era una chica pura. Nunca vistió así como indecente, siempre vestía como muy pura, muy decente, como muy floja, la ropa no ajustada. Por eso sus compañeros siempre decían, no me mires, Valeria, no me mires, no quiero que me mires, siempre se lo decían. Y ella decía, pero ¿por qué no quieren que le mires? No podían soportar su mirada porque transmitía la pureza. En Ecuador cumplir 15 años es como un sueño, te hacen una fiesta grandísima. Le digo, mija, vamos a hacer una misa, y como mi hijo es mayor que ella un año, le digo, y que él, y que Dandy sea su caballero. Entonces un día dijo, hermana, mira, yo le voy a decir a mis abuelos que no quiero esto. Cuando ya llegaron los días aproximados a sus 15, ella me dijo que no, que ella ya no quería, ella sí quería su misa. Lo que le dijo a mi mami fue, mami, quiero que para mis amigas, dice, un almuerzo. Aquí vinieron las chicas, almorzaron, y después de misa la llevaron al salón de actos donde le tenían una sorpresa. La fiesta de la sorpresa consistía en hacerle una cena en el salón de actos del colegio, habíamos adornado todo precioso. ¿Y por qué no regalarle un hábito rosa en vez de un vestido rosado? Y le dijimos, sí. Curiosamente, además, teníamos por aquel entonces un cinturón nuevo, teníamos unas sandalias sin estrenar, que yo no sé de dónde habían salido. Hablamos con una de las señoras del hogar, que es costurera. Y al finalizar la misa, esperamos que Valeria entrara al colegio. Le entregamos el hábito. Y cuando ella lo vio, empezó a llorar y dijo, ¿pero qué es esto? Ella era muy, muy contenta, en serio. Entre todas ahí, se lo pusimos encima. Y también le pusimos una cruz de perpetua. La llevamos con los ojos vendados. Apareció en el salón de actos, vestida con su hábito rosa. No, aquello era la quinceañera más guapa que hemos visto en nuestra vida. Estaba todo el mundo. Entonces, yo me metí en esa caja que estaba ya toda decorada. Y su caballero era el corazón de Jesús. Y ella estaba llorando de la alegría que tenía. Su cara irradiaba luz. Y yo salí y ambas ya como nos emocionamos un poco y comenzamos a llorar. El cambio de zapatilla, que obviamente no era una zapatilla de tacos ni nada, sino que era una zapatilla de sierva. Y luego, cuando se tuvo que quitar el hábito, es que no se lo quería quitar. Era feliz por la fiesta que le habían hecho las hermanas y las compañeras. Me pidió entrar como sierva. Y yo le expliqué que no podía hacerlo todavía eso, pero le dije, pero ahí está otra fórmula. Mientras tú te preparas a ser hermana, sí puedes ya hacer una fórmula de aspirante. Y yo le vi que salió de donde estaba hablando con el padre, salió muy contenta, muy contenta. Y vino corriendo donde yo estaba y me dice, hermana, que ya, que ya puedo ser aspirante, que ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vi que tenía una gran madurez espiritual y al mismo tiempo veía que era un regalo de Dios para la institución. Entonces, la verdad es que no pude negarme a que pudiese entrar a las siervas porque veía que podía ser realmente el plan de Dios sobre ella. Y yo le digo, pero vale, tienes que ahora ir a decirle a tus abuelitos. Ay, hermana, no había pensado en eso, pero seguro que mis abuelos sí me dejan. Ella era muy apurada, que quería ya ser una hermana, andar como las hermanas. Cuando nos dijo que le diéramos la firma, porque era menor de edad. Y yo le dije, mamá, esto falta mucho todavía, pero yo ya quiero, mamita, ya quiero. Y vino entusiasmada con el papel escrito y firmado por sus abuelos, que sí que le habían dado permiso y que podía entrar como aspirante. Y así fue como comenzó su aventura corta como sierva del hogar de la madre, porque nadie pensábamos que iba a ser tan corto su camino. ¿Cómo no voy a estar contenta si ya mi corazón está donde siempre he deseado? En abril de 2016, la zona de Playa Prieta sufrió una fuerte inundación. El exceso de agua causado por las lluvias torrenciales hizo que se tomara la decisión de abrir la presa, causando así el desbordamiento del río. Una gran inundación llegó hasta el colegio. El agua llegaba por encima de la cintura, el colegio totalmente inundado, el pueblo también. En mayo empezaban las clases y el colegio estaba hecho un desastre. De manera que todas las candidatas, Valeria que era aspirante y algunas de las chicas más cercanas a las hermanas, se fueron esos días a vivir en el colegio, en la parte de arriba, para ayudar a las hermanas a sacar el agua, sacar el lodo. Era algo increíble. Poco después de que comenzara la inundación, la zona perdió la electricidad. El rezo del rosario fue el consuelo de las hermanas y las chicas durante los días de la inundación. Y fue la Virgen la que fue su gran luz en medio de las tinieblas. Esos días de la inundación había un trabajo muy intenso. Terminaban agotadas. Durante esa semana de inundación la llamamos del regalo porque realmente fue un regalo para todas. Trabajábamos tanto, limpiando todo el colegio, intentando sacar el agua que se podía. Y ofrecíamos todo por los cristianos perseguidos, por las almas del purgatorio. De manera que había un ambiente precioso de alegría en todo momento en esa situación. Y un ambiente, no sé, en el que se respiraba como santidad. Todo el mundo se estaba dando como al 100 o al 1. Todo el sector necesitaba ayuda y las hermanas lo prestaban en la medida en que podían. Nunca habrían imaginado para qué les estaba preparando el Señor durante esos largos días. Por la mañana estuvimos trabajando como toda esa semana muy duro. De verdad, muy duro. Entonces, las hermanas me invitaron a quedarme a la comida. Y yo estaba muy contenta, la verdad. Y había un ambiente de familia, un ambiente precioso. Primero estábamos jugando, riéndonos, armando relajo. Un escándalo, de verdad, como somos nosotros. Bueno, ese sábado tuvimos eso, como una conversación larga. Y ya en un momento dado, la hermana Estela hace la pregunta de ¿qué pasaría si las que estamos aquí ahora muriésemos hoy? Entonces, yo no estaba en gracia. Y yo no iba a decir nada. Como que para todos fue esa pregunta como, chuta, de verdad voy a plantearme si estoy preparada para morir o no. No, yo no puedo morir hoy. Yo tengo que confesarme antes. Y este no puede ser. Era mi día. Intentaba disimular, claro, mi cara de angustia también, como, no puedo morir hoy, no puedo morir hoy, no puedo morir hoy. Cada una respondió. Y yo dije, yo no estoy preparada. Y entonces yo las miraba como intentando descifrar sus caras. Y la verdad es que la de Valeria era una cara de tranquilidad y de paz. Y yo recuerdo que Valeria sí dijo que ella estaba preparada. Y es que lo deseaba. No en ese momento solo. Ya lo deseaba, lo venía diciendo. Y no solo lo decía, ¿sabes? Es como puede que mucha gente diga, yo estoy preparada, pero solo de boca. No, es que lo veías. Casi que lo sentías. Era como, esta chica está realmente lista, como, no tiene la mínima preocupación al pensar que puede morir hoy. Yo no imaginaría que realmente ese día como pasaría un terremoto ni que moriría. No. Había estado con ella en la mañana. Ella había llegado a la casa de mi mami a las 11 y ahí estaba también mi hermana, Soyli, y yo. Y estuvimos compartiendo un par de horas con ella. Se despidió con una alegría. Me besaba por detrás, a los lados, me apretaba. Te quiero mucho y gracias mamita por todo. Por la crianza, por todo mamita. Ella vino a despedirse. A la una nos fuimos. Ya la dejamos ahí en la escuela y ya yo me fui a mi casa. Mi último recuerdo de Valeria es verla trabajar. Verla trabajar con muchas ganas. Porque esta semana de las inundaciones en Playa Prieta, yo no compartí mucho con ella porque yo no podía estar trabajando como todas estaban trabajando. No estaba con ella todo el tiempo. Pero cuando yo la veía llegar ya para la hora de comer, yo notaba en su cara ya cansancio. Notaba cansancio, pero nunca noté tristeza. Estaba cansada, sí, pero seguía con su sonrisa. Y trabajaba muy duro, muy duro. Después de tener la misa a las cinco de la tarde aquí en Playa Prieta, salimos fuera de la iglesia, conversamos un rato todas. Y la hermana dijo, bueno, tienen curso de guitarra con la hermana Claire. Estaba allí, en ese momento en el curso de guitarra estaba Valeria, estaba Catalina, María Agusta, Mayra y Yasmina no estaba. Ya subí y como no habíamos terminado de recoger la cocina, estábamos limpiando, estaba Yasmina con nosotras. Y yo subí al edificio y me las encontré allí, en la esquina donde está el cuadro de la Virgen de Carabandal, tocando la guitarra. Y ya íbamos a bajar a rezar el rosario. Todos me decían, potrillo, carola, bien, no sé qué. Voy a casa y ya vuelvo. Me asomé porque escuché la canción de Prefiero el Paraíso. Fue llegar a casa a los pocos minutos y sucedió el terremoto. Y no las volví a ver. No las volví a ver. Ella decía que quería morir Martín como Jesús murió, sufriendo. No las volví a ver. Ella sabía en su corazón que no viviría mucho. Por eso tengo prisa por ser santa. Porque no sé si tendré tiempo para hacerlo. Dice, porque ella me decía que ella estaba bien preparada que si Dios ya la mandaba a ver iba a morir feliz porque ella ya estaba preparada. Más de una vez me dijo que le gustaría morir joven porque ella quería estar con el Señor. Con 15 años morirme ya. Dice, ¿para qué más? Ella decía, ¿para qué más? Era su profesora, tuve esa gracia, ¿no? Y sin embargo me sentía su alumna. Estaba haciendo siempre lo que tenía que hacer y con alegría. Y donde tenía que estar y con alegría. Iba con su sonrisa siempre donde la mandaran. Solo quería cumplir la voluntad de Dios en cada momento. Para mí era un modelo, ¿no? Un modelo de... Claro, la iglesia tiene que definir esto pero lo que yo experimentaba delante de Valeria era que estaba delante de una adolescente santa. Pues yo creo que estaba hecha ya para ese encuentro con el Señor. Siempre su deseo era el cielo y eso es lo que el Señor espero que se lo haya dado al cielo. Música